Hola es actualiceros. ¿Qué tal, cómo estáis? En la información del vídeo encontraréis el enlace para descargar. El juego de navegador gratuito Darkorbit te asegura horas y horas de diversión. Regístrate ahora y haz frente a tus adversarios y disfruta con tu regalo de registro gracias a esa actualidad. Espero que lo disfrutéis, un saludo. Nos vemos aquí en el canal actualidad con más programas.